Tengo 17 años. Soy sirio. Me llamo Yousef. Llevo ya dos años atravesando Europa, escondiéndome de la policía, durmiendo en cualquier sitio. Y solo. Mi vida la habéis visto mil veces en las noticias. Yo era feliz en mi pueblo, con mi familia y mi novia Fátima. La guerra llegó sin avisar. Mis padres fueron asesinados. Fátima también. Me quedé solo en el mundo. Como muchos otros, escapé hacia el mar, hacia Europa. Naufragamos. Me rescataron para descubrir que tenía que seguir huyendo, esta vez de la policía. Hace dos meses, en Pamplona, escuché a unos chicos hablar de la Transpirenaica Solidaria. 800 kilómetros. 42 días a pie por los Pirineos. Buf. Pero me darían de comer y allí la policía no me buscaría. Me apunté y empezamos a andar. La cosa no pintaba bien. Allá estaba yo, entre 60 personas y sin conocer a nadie. Cada día, ocho horas andando. Con sol, con viento, con lluvia. Cuando parábamos, la gente se juntaba para hablar. Pero yo apenas les escuchaba. Eran historias como la mía. Dolor. Nada nuevo para mí. Pasábamos los días subiendo montes y más montes. Qué parizas. Al menos, no tenía que preocuparme por dónde dormir y nadie me perseguía. Pero en mi interior, algo se estaba desbloqueando. Empecé a interesarme por los demás. Por mis compañeros. Ahora, cuando llegábamos a la cima de un monte, nos esperábamos unos a otros para celebrarlo todos juntos. Era una sensación casi olvidada. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de las cosas de la vida. Llegó un día en que yo también empecé a hablar de lo mío. Y fue extraño porque me sentí escuchado. Eso no me pasaba desde que había huido de mi pueblo. Por primera vez, en dos años, sentí que le importaba a alguien, que no estaba solo. Hace dos semanas que he vuelto a Pamplona. La novedad es que ahora vivo en un alberge con unos amigos de la transpirenaica. Quedamos para ir al monte, para dar una vuelta, en fin, para tomar algo. Las cosas no son de color rosa, pero empiezan a cambiar. Vuelvo a sentirme vivo. ¡Mun historia! Gracias por ver el video.